Hola, soy Semarayo, lo presentamos con un nuevo capítulo, y a lo que le dice... ...así que mi chica le ha ido muy bien. Ella ha tenido educación física, mona, miércoles y jueves. Dos días seguidos. ... 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 Gracias por ver el video.